En Uru es un pueblo de pescadores ubicado en el departamento de Piura, al sur de Máncora, que cuenta con un circuito turístico sencillamente fascinante y casi desconocido. Tiene como protagonistas a las tortugas verdes marinas con quienes se puede nadar, bucear y vivir definitivamente momentos imborrables. Vea esto. Mira, mira, ahí está, mira. Le gusta, le gusta que tú le haces, mira. Aunque usted no lo crea, estas imágenes no fueron sacadas de un documental, sino de la cámara de simples turistas que como usted y yo soñaban con algún día vivir este encuentro. ¿Te tocó la tortuga? Sí, me tocó en el pie. ¿Te asustó? No, bueno, había nervios. ¿De qué tamaño es? No sé, era así grande. Mírale la cola, mírale la cola larga. Ese es un macho grande. Yo le llamo Big Macho. Una extraordinaria aventura marina, única en el mundo donde las tortugas verdes sorprendentemente se acercan al hombre y hasta regalan inolvidables saludos. Ahí está, ahí está la tortuga con Stephanie. Baja, baja Stephanie, baja. Baja, baja. Baja, baja. Se rasca el cuerpo. Sí, se rasca. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí se fue. Ahí se fue. Y al fin hemos llegado a Máncora después de un largo viaje de madrugada. Son exactamente las 7 de la mañana y hoy tenemos una aventura con la tortuga verde marina. En esta ocasión guiados por Úrsula. Úrsula, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Más bien, disculpen que los he sacado tan temprano de la cama, pero es muy importante salir temprano. Hola, buenos días. Una para ti, una para ti. A tan solo 20 minutos, en un pueblo pesquero llamado Ñuro, se encuentran estas maravillas marinas. Ya llegamos al Ñuro y hay una tortuga esperándonos. Ya saben que venimos. A veces hay que llamarlas. Si bien desde tiempos ancestrales, esta especie marina visita la zona de Ñuro, desde hace 4 años, 300 de ellas aproximadamente se han quedado de manera permanente aquí, quizás sintiéndose cómodas con el trato de la gente. Acá hay uno que se llama Big Macho y ahora lo van a ver porque a ese le gusta rascarse bastante. ¿Te has puesto nombres, algunas? Algunas, sí, algunas. Está la juguetona que es la primera en venir a darnos abrazos. Te abraza y respira el auto yo. Es la primera en abrazarnos, ¿no? Está Big Macho, La Rayada, hay varias. Ella es Úrsula Ver, la mujer que ha logrado un momento mágico en el muro. Ser amiga de 12 tortugas que la reciben día a día con la alegría de un perro faldero. Pues al igual que entrenó a los famosos delfines, Jaco Huayra de un conocido delineño, esta vez Úrsula se luce ante las cámaras con sus nuevos hijos. Y por favor, ya saben, prohibido tocar a las tortugas. Ahí están, vengan, vengan. Sí. Dani, buenos días. Si reconoces a una de tus tortugas con nombre, la llamas con su nombre. Acá está Big Macho, acá está Big Macho. No, esta es una hembra grande, no, este no es Big Macho. Esta es una hembra grande, mire el tamaño que tiene. Del bote va a salir mejor, ¿ah? Pero son grandazas. Son inmensas. Yo creo que son grandes pequeños. Y la llanta, ¿no? Sí. Dame la llanta, la llanta negra, y ahí me das la mano. Y te sientas. Está movido. Estamos en la marea más alta. No se asusten cuando la tortuga la tengan muy cerca. A ellas les gusta mirarles presión de los ojos de la gente. ¿Cuántas crees tú que van a venir? Calculo como seis. Lo máximo que hemos tenido son doce. Las demás nos tienen miedo aún. No se nos han acercado hasta el momento. Hay una pequeña que nada alrededor, nada alrededor. Esa tortuguita pequeña estaba muy bien. En Año Nuevo vi muchas motos de agua por Ñuro, primera vez en la historia. Y ahora esa tortuguita está con el caparazón rajado. Es una tortuga bebé que está con el caparazón rajado. Porque las motos de agua van a 80 kilómetros por hora. ¿Boxeador? Para no dañarlas es necesario entrar a su casa con tranquilidad, usando los equipos adecuados. Y el resto es solo disfrutar al máximo este encuentro. Estamos a pocos segundos ya de interactuar con las tortugas verdes marinas. Realmente sé nadar, pero no sé por qué soy tan nerviosa, un poco mareada y a la vez emocionada. Nunca he interactuado con esas tortugas y me imagino que va a ser una experiencia inolvidable. Así que vamos con esta aventura para el sexto día. Una, dos, tres, dos, tres. ¡Adiós, mi amor! Mira cómo se rasca. Me encanta. Yo no me acerco a ella. Ella se está acercando a nosotros. Mírala, ahí viene para rascarse. Mira, con COVID se va a rascar. Baja, bájate Manny, baja Baja, bájate Se rasca De tu cuerpo Sí, se rasca Muy bonita Te toca Te mira Aducinante Muy bonita ¿Cuánto tiempo te ha demorado que se acerque, que se rasquen contigo? No te tengan miedo, ¿no? Mira, al principio nos veían bajo el agua y se iban nadando como si hubieran visto el demonio La veía un segundo bajo el agua Pero me ha tomado por lo menos unos tres años a que la tortuga ya sea nuestra amiga, ¿no? Ahí, 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 ahí Ahí, ahí Ahí se mueve, se mueve Las imágenes hablan por sí solas En esta travesía, niños y adultos disfrutan con la misma intensidad Chicos, atrás de ustedes Atrás, ahí, ahí, ahí Mete la cara Hola, mamita, linda, preciosa Hola Mira, viene acá Hola Acá está la tortuga Acá contigo, vete la cara Yo vine para allá Hola Me está mordiendo Tú eres la que te asustaba un poquito, ¿no? Sí ¿Por qué? ¿Qué te asustaba? Estaba mordiendo Chicos, ¿la pasaron bien? ¿Te gustó? Sí El pueblo de Ñuro está bendecido con la presencia de estas tortugas verdes marinas Pero esto se debe también a que aquí la gente del puerto es consciente de la importancia de estos animales en el ecosistema y solo hacen uso de la pesca artesanal A ver, ¿qué es eso? Manta ¿Manta? ¿En qué se sirve? ¿En qué plato? Esto sirve, por ejemplo, para el ceviche Escucha, que es lo máximo Son 400 pescadores que trabajan en el puerto de Ñuro de manera artesanal para así conservar la especie de la tortuga verde marina Que tanto bien le ha hecho al turismo de su pueblo Esta es la herramienta Aquí hay un promedio de ¿cuántos anzuelos hay aquí? 260, 270 En cada anzuelito, este es un anzuelo o garfio, también como se le conoce Un anzuelo o garfio, aquí va una carnada de 10 centímetros más o menos El pescado lo come y luego aquí vienen ensartados Siendo las 11 de la mañana ya empiezan a llegar las embarcaciones Esta es una de las primeras Están más o menos desde las 4 de la mañana Están más o menos ¿Sí? A este puerto llegan alrededor de 80 más o menos embarcaciones Como pueden ver, repletas de merluza ya que es temporada de este pescado Esta es la merluza, que ya está oscilando entre 60 centímetros a 50 centímetros Y en señal de nuestro agradecimiento por su visita al Niuro vamos a obsequiarle no solo estos dos pescados Sino más pescado, aparte del que van a saborear para que comparta con la de la empresa, con la de la compañía Ah, qué rico ceviche, vamos a comer hoy día Otro buen momento también para ver a las tortugas es cuando llegan las embarcaciones Los pescadores, ¿no? Porque a veces se caen los pescaditos y ellos están acá pues al tanto para poder coger alguno, ¿no? Es como que viene a delivery la comida La bahía de Niuro está postulando para hacer zona reservada y así poder cuidar más aún a las casi 300 tortugas verdes que emigraron aquí hace cuatro años Por el momento este pequeño puerto nos ha demostrado que donde hay amor y respeto por lo nuestro, ellas aparecerán Por lo que veo en tu brazo, tú estás todo pecho con... Te amo Perú Es que toda mi vida trabajé en áreas protegidas, estoy enamorada de mi país Y acá en Mancora, ¿cuánto tiempo tienes? Tengo nueve años acá con mi propia agencia que se llama Iguanas, los invito a todos Iguanas Trips, también tenemos Facebook Y también les pido a todos que cuiden el ecosistema, el mar no es de nosotros, es de los animales Interactuar con Big Macho, Rayada y Juguetona es una aventura que no se puede perder Pues no hay nada más tierno que ver a través de su mirada decirnos Hola, un gusto conocerte Para los niños, para los más pequeños de la casa, estas vacaciones al lado de las tortugas Deben ser recuerdos que quedan para siempre y de verdad muy fascinantes Nos vamos a la pausa comercial, pero cuando regresemos Dejando de lado su avanzada edad, ellos empiezan a trabajar desde muy tempranito Para poder llevar un plato de comida a sus hogares Vamos a conocer a los ancianos de las madrugadas, no se mueran ¿Y tú qué haces acá por las calles del centro del Igu? Estás reciclando, trabajando Decenas de hombres y mujeres de la tercera edad se han adueñado de las frías madrugadas limeñas Las madrugadas yo mismo soy Tachaleo, servicio A falta de una jubilación que los ayude a tener una vejez ocedada Estos ancianos soportan las bajas temperaturas Y sortean los peligros de la noche Con el fin de llevar unos cuantos soles a casa ¿No le parece muy inseguro trabajar a esta hora? Yo tengo cuatro asaltos acá con intención de matarme ¡Gracias!